Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos. Y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, saludos amigos. Bienvenidos a las noticias como son. A esta tertulia de las noticias como son. Que como siempre digo, hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Saludos amigo mío. Saludos, qué tal a todos. Bienvenido, gracias por estar una vez más acá en la tertulia de las noticias como son. Sí señor, un programa que bueno se transmite. Esta primera parte del programa se transmite a través de redes sociales también. Nos pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube y por supuesto los oyentes de Radio Martín a través de la onda corte y la onda media. Por cierto que tenemos muchísimos televidentes, hay que decirlo de esa manera, a través de YouTube y también por supuesto de Facebook. No podemos decir lo mismo de radio porque no tenemos cómo contarlo. Pero de acuerdo a muchos comentarios de personas, también se escucha muchísimo a través de la radio. Hay sobre todo en algunos lugares lejos de la interferencia que ponen. Y sobre todo cuando se va la luz, se acaba la interferencia y el que tiene su radio de onda corta, de batería, pues lo escucha. Bueno, sí, sí, también batería. Hay gente que tiene pilas, hay gente que tiene sus pilitas. Bueno. Ya, no se han perdido las pilas todavía. Bueno, primera información hoy en Tertulia. El Ministerio del Interior está investigando por corrupción al exministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández. Y recogemos otra nota al respecto que publica 14 y medio bajo este titular. Se extiende la cortina de humo. Las huestes del régimen cubano piden la cabeza del exministro. Y es el economista Mauricio de Miranda quien considera el anuncio de investigación ágil la ratificación de que la policía solo investiga a instancias del gobierno. Bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. No hay ningún tipo de independencia de la fiscalía ni absolutamente nada. Lo que determine el comité central o el secretariado o el buro político, no sé cuál es la estructura que determina eso. Lo que determina el partido, ahí sí, ¿cómo se dice? Dentro de la revolución todo. No, pero hay una más. Te ponen la técnica. No, fuera nada. No, te ponen la técnica. Y cuando te ponen la técnica te encuentran todo lo que ellos quieran encontrar. Sí, señor. Bueno, el sacerdote católico Alberto Reyes está denunciando el acoso del régimen contra la iglesia católica en Cuba. Sí, señor. Bueno, no es... lo sabemos. El gobierno cubano, a pesar de que el catolicismo es permitido, hay procesiones y todo, muchas actitudes de sacerdotes les molesta al gobierno cubano. Y observatorios presentan informe anual sobre feminicidios en Cuba en 2023. Sí, señor. Lo hacemos justamente celebrando también el Día Internacional de la Mujer. Por eso hemos traído este programa. Felicidades a todas las mujeres cubanas, las que están dentro y las que están fuera en el día, en el Día Internacional de la Mujer. Así que muchísimas felicidades a todas y precisamente las felicidades especiales a Miriam Leyva, periodista independiente. Es una de las colaboradoras de Cubanet, una de las tertulianas de las noticias como son. Tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, que hoy está con nosotros y ya la vamos a felicitar. Bueno, pues con la felicitación por el Día Internacional de la Mujer, Miriam Leyva. Felicidades, Miriam, y también al resto de nuestras oyentes. Por supuesto, ya lo había dicho. Felicidades. Bueno, muchas gracias y yo también me uno a la felicitación, pero sobre todo a desearle a las mujeres en el mundo y en particular en Cuba que tengan salud, que puedan resolver con tranquilidad, bueno, la poca que hay aquí en Cuba, todos los problemas que hay y que, bueno, que compartan en armonía con su familia. Sí, señor. Ojalá que sea así. Bueno, el régimen cubano, como ya adelantaba, está investigando a su exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, por los graves errores cometidos durante su gestión. Un comunicado emitido por Miguel Díaz-Canel y transmitido por el noticiero de la televisión indica que la investigación contra el también exviceprimer ministro estará a cargo del Minin. Según Díaz-Canel, desde que comenzaron las investigaciones, Gil reconoció graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido, diputado a la Asamblea Nacional, en fin. El régimen vuelve a hacer uso de su estrategia de supuesta cero tolerancia a la corrupción y asegura que tendrán mano dura con Gil. Mientras más elevado sea el nivel de confianza depositada en un cuadro, mayor será el rigor e intransigencia con que se actúe ante hechos de esta naturaleza, recoge así la nota oficial. A Gil, recordemos, lo destituyeron de su cargo a inicios de febrero, junto a Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, por más de una década, y a Manuel Santiago Sobrino Martínez, el ministro de la Industria Alimentaria. El cargo de Gil lo ocupó Joaquín Alonso Vázquez, quien se desempeñaba como presidente del Banco Central de Cuba. Sí, señor. Esto, bueno, y hay reacciones que las vamos a estar leyendo más adelante. Esto fue casi, casi, que lo de Gil ha sido una entrega por capítulo, ya le paso a Miriam Leyva. El 2 de febrero lo defenestran, o sea, lo retiran, le quitan los cargos. El 4, dos días después, hace un acto de, como de un agradecimiento a Díaz-Canel y le dice, aquí estoy para las próximas órdenes. Y la próxima orden fue por poner la técnica, porque el 7 de marzo le sacan este anuncio de últimas horas en Granma, en el noticiero, y prácticamente lo están ya condenando, o por lo menos acusando. No tenemos los detalles, porque el gobierno cubano no ha dicho nada, pero por lo menos sí que ha cometido muchísimos errores, dice el gobierno cubano. Así que del 2 de febrero al 7 de marzo, como ha cambiado la película. Miriam Leyva. Sí, además, el 2 de febrero, bueno, lo destituyen, pero inmediatamente, al día siguiente, Canel, al que eso no se puede olvidar, le envió un mensaje de respaldo a él, y además después lo felicitó por su cumpleaños. O sea, que Canel lo quería salvar, digamos, y demostrar que no fuera hecho talco, digamos, o que pasara Pram Piyama de una manera deshonrosa. Eso es muy significativo. Yo pienso que este hombre realmente en Cuba, él ha cumplido el papel de darle, ponerle la cara bastante burlesca, por cierto, a todas esas medidas que, bueno, él fue el ejecutor principal, pero no el artífice. O sea, esto se venía, Raúl Castro decía que hacía 10 años que estaban estudiando, hicieron el gran paquete ese de la tarea de ordenamiento y después todo lo demás, y sencillamente ha sido un caos que tuvieron que reconocer que no dio resultado, pero han seguido con este programa de medidas que vamos a ver a dónde nos va a llegar. En el caso de esto, de que, bueno, lo que se dice, sobre todo por allá por Miami, de que es que él está vinculado al traslado en grandes cantidades de dinero, de dólares, por una mujer que hacía viajes en un año 45 y que parece que ella empezó a hablar. Esto es probable, pero además esto hay que preguntarse, es una cuestión realmente nada más que de Gil, o este es el sistema que ha utilizado el gobierno a través de todos los años, en una época fue en Berlín Occidental, México, España, de ir sacando dinero de aquí para o guardarlo o usarlo como ellos quisieran o distribuirlo entre los lugares, los movimientos de liberación o lo que fuera en el mundo. O sea, se usaba, en toda esta época se usó personas con una maletica que llevaba ese dinero. Y no estoy diciendo ninguna mentira porque yo conozco o conocí, porque ya se murió una persona que viajó con dinero en una maletica. Entonces, eso, y además es algo súper conocido por todo, lo mismo a cuestión de Ochoa, o sea, el departamento este que tenía el MININ, era para burlar el embargo. O sea, ¿hasta qué punto? Esto es una cuestión nada más que personal. ¿Hasta qué punto incluso hay más dirigentes de alto nivel y de otros niveles involucrados en esto? ¿Hasta qué punto están temblando por toda esa estructura ahora de Azcanel acaba de hablar en el Congreso de la Federación la clausura y ha llamado a los cuadros y que hay que apoyar, pero no dijo que los cuadros no podían ser corruptos. Esa palabra yo realmente no sé si es porque estaba esperando que usted me llamara, pero yo realmente no le escuché lo que dijo, que bueno, cómo debían ser en general. Esto pienso que no es más que, o sea, que ahora recién comienza, que aquí va a seguir como ahora se vio en este discurso, diciendo que el enemigo en extranjero y en interno va a utilizarlo en contra del gobierno y la revolución como siempre han hecho, pero de todas maneras es una situación que como sale de la esfera interna de aquí de Cuba, eso no se va a quedar tranquilo. Esa mujer, yo me imagino si es verdad que tiene relación, va a estar ya hablando, debe haber hecho un acuerdo y bueno, va a hablar mucho y debe haber incluso vinculado a este otro agente que cogieron, que llevaba 40 años trabajando para Cuba y que está siendo juzgado. Claro, yo solamente, Miriam, quiero argumentar un poco más en lo que dijiste. Hay un artículo de Cubanet donde se habla de este tema que tú acabas de decir y se vincula a la señora Maritza Ocañalara que fue detenida en el aeropuerto de Tampa con más de 100 mil dólares en su poder. Esta noticia sale a reducir los días 5 del 5 al 7 de febrero. El artículo de Cubanet desafortunadamente no está firmado por ningún periodista, está firmado por colaborador desde Cuba. Así lo firma, es un colaborador desde Cuba el que escribe la nota y el que vincula a la señora Maritza Ocañalara con dinero traído de Gil es una fuente que tampoco se identifica. Quiero ser justo a la hora de decir las cosas porque sé de dónde sale, por lo menos quien tiene el artículo es Cubanet, repito, firmado por un colaborador desde Cuba que no identifica y la señora Maritza Ocañalara que entró con 100 mil dólares dice esa fuente, dice esa fuente que no se identificó, dice que el Departamento de Justicia Federal de los Estados Unidos ella declaró que le traía dinero pues de este dirigente cubano. Dice la fuente que no se identifica, hay que ser muy justos a la hora de dar la noticia porque puede ser un poco delicado. De todas maneras es cierto que la mujer la acogieron con más de 100 mil dólares, es cierto que eso fue el día 5 y 7 de febrero, es verdad que a este hombre lo han destituido en Cuba y ahora lo están investigando y posiblemente lo acusen o posiblemente lo encaucen y todo eso son verdades. Ahora, concatenar, unir una con otra, todavía no hay fuentes que se hayan identificado que lo digan. Lo interesante de esto es ver la relación que siempre ha existido entre el señor Gil y el señor Díaz-Canel. Son amigos, son amigos incluso cuando ya lo destituyen se atreve. Se atreve Gil y aquí encontré el Twitter, el mensaje que hace a Díaz-Canel. Gracias, presidente Díaz-Canel. Ha sido un orgullo y un honor trabajar junto a usted al servicio de nuestro pueblo y de nuestra revolución. Como siempre, estoy a la orden para seguir haciendo por Cuba. Antes, Díaz-Canel le había dicho abrazo agradecido a Gil y al resto de los ministros removidos. El gobernante resaltó que entregaron sus energías en años muy duros para el país y prometió tareas para seguir haciendo por Cuba. ¿Avanzaba ya la investigación? ¿Un acto más de hipocresía? Tal vez. Recordemos que el caso Ochoa, Miriam mencionaba algo importante, no fue solo Ochoa, hubo otros también que cayeron en todo aquello. Hay algún artículo, yo sé que la noticia nos está tomando todo el tiempo, hay un artículo de Reinaldo Escobar que lo escribe él en 14 y medio y Reinaldo Escobar dice, aquí está, dice, lo que más se escucha ahora mismo en las calles de Cuba son preguntas y la más frecuente se refiere a si rodarán otras cabezas por debajo o incluso por encima del nivel del imputado exministro. Resulta poco creíble que una trama de corrupción tan jerarquizada pueda ser llevada a cabo sin que lo noten o lo sepan otros. Vamos a escuchar hablando de reacciones en el cafecito a Giovanni Sánchez en su cafecito informativo de hoy en su podcast también trató el tema. Después de este cafecito sin una gota de azúcar les digo que cuando en las redacciones periodísticas prácticamente estábamos cerrando la semana, la jornada informativa, pues nos enteramos, nos enteramos de una noticia que es una verdadera bomba política porque en una nota oficial que se transmitió a través de la televisión cubana y también de los sitios controlados por el Partido Comunista se daba a entender y se anunciaba un proceso penal nada más y nada menos señoras y señores que contra el exministro de Economía Cubano Alejandro Gil Fernández. Esta nota reitero publicada en la prensa oficial la noche de este jueves está firmada por el mismísimo Miguel Díaz Canel que ya saben lleva no solamente el cargo de presidente cubano sino también que está a la cabeza del propio Partido Comunista en esta isla según esta nota muy escueta y con mucho silencio con mucha oscuridad en los detalles pues el exministro de Economía Gil Fernández había cometido errores graves en el desempeño de sus funciones o sea cuando estaba frente a la cartera de Economía de esta isla pues parece ser según dice la comunicación oficial cometió graves errores esto es una situación que tiene muchas aristas muy complejas y podría dar paso a un proceso judicial casi circense donde pues se den detalles se transmita parte del juicio contra Gil Fernández en la televisión nacional y se le culpe a él de males que lo trascienden señores y señores el que crea que la economía cubana va mal por culpa de Gil Fernández está absolutamente equivocado que cree que él es el responsable de la inflación y que con su procesamiento judicial se van a terminar los altos precios de los productos básicos en esta isla está rotundamente equivocado y no conoce nada de economía ni de finanzas culparlo a él buscar un cabeza de turco digamos un chivo expiatorio pues es lo que sabe hacer este sistema cuando llega a momentos de mayor tensión impopularidad y rechazo a pie de calle por tanto tengo la impresión de que el ex ministro de economía Gil Fernández en realidad está siendo usado para darle un mensaje a la población de que algunas de las medidas decisiones y pasos que incluyen en el impopular paquetazo financiero y económico en realidad son culpa de un hombre cuando todos sabemos que son responsabilidad de todo el sistema por otro lado por otro lado se sabe que la corrupción la corrupción es endémica inherente a la cúpula del poder cubano se sabe que tienen cuentas en el extranjero finanzas abultadas que meten las manos en las arcas nacionales y las usan como si fueran propias entonces ¿por qué cae Gil Fernández y no cae en otro? esto evidentemente es una vendetta de algún tipo contra él alguna inquina personal pero podría extenderse está también en peligro el propio Miguel Díaz-Canel recuerden señoras y señores que Alejandro Gil Fernández es un hombre de Díaz-Canel colocado en esa cartera económica por él alabado incluso después de haber salido del cargo el propio Miguel Díaz-Canel lo felicitó a través de la red social X antiguamente Twitter por tanto esto significa y apunta a que Díaz-Canel también se va de que está en remojo como decimos los cubanos pues habrá que ver porque el secretismo la oscuridad y la falta de transparencia siguen marcando estos procesos me encantó una frase que leí hoy nada más levantarme sobre justamente esta acusación contra Gil Fernández no habrá pan pero tenemos circo y parece señoras y señores que el circo va para rato bueno el sacerdote Alberto Reyes de la arquidiócesis de Camagüey participó hace unos días en un evento aquí en Miami en el que denunció el asedio de la oficina de atención de asuntos religiosos del partido comunista contra la iglesia católica en Cuba yo creo que harían esto contra todas las iglesias es la oficina que en este momento presiona a los obispos cubanos cuando los sacerdotes y las religiosas alzamos la voz dijo Reyes uno de los invitados al panel fe bajo ataque coordinado por la organización de alcance de ayuda a las Américas en la Universidad Internacional de la Florida también se habló de la libertad religiosa la situación de la iglesia en Nicaragua y Venezuela yo creo que algo importantísimo ya que está Miriam aquí con nosotros a destacar fue la parte donde él dice la iglesia se encuentra con muchas dificultades aclaró seguirán predicando el evangelio animando al pueblo y agrega yo espero que Dios nos sorprenda en cualquier momento pero a nivel humano no hay síntomas de que vaya a haber un cambio mañana pero el 10 de julio Cuba era paz y tranquilidad y el 11 de julio fue una explosión y esto podría pasar otra vez comentó es posible que haya un tsunami en Miami sí pero hay algo que nos haga suponer que va a haber un tsunami no entonces claro la gente está desesperada y como ahora se ha abierto tantas vías para abandonar el país la focalización de la gente es ver cómo sobrevive o cómo se va increíble qué buena qué bien expresada está la idea Miriam bueno en primer lugar yo quiero decirle al sacerdote que realmente tengo una gran admiración por él que es muy valiente y que plantea y hace unos análisis muy certeros sobre la situación de Cuba y está totalmente comprometido con estas cuestiones que lo pueden llevar a él a la cárcel o imponer su expulsión de Cuba etcétera lo que dice Miriam perdóname todos los fines de semana él hace una reflexión titulada estado pensando y comienza con el evangelio del día adelante Miriam y qué bien pienso sí señor bueno entonces esto que él está diciendo yo concuerdo absolutamente con él yo considero que el gobierno cubano ha ido creando unas condiciones para que esto explote porque la población de Cuba no puede seguir sufriendo tanto esto es una cuestión ya de hambruna esto es una cuestión de supervivencia de los niños que inclusive estuvieron con dificultades hasta los bebés para recibir la leche nada más que la leche porque aquí ni pensar en las compotas los cereales la carne el pollo todo lo que necesita un niño un joven para desarrollarse y también bueno por supuesto las personas mayores y todo el resto de la población en estos momentos o sea ya hace unos días el ministro marrero el primer ministro marrero anunció que van a hacer van a seguir aplicando este paquete que ellos no pudieran que le digan así de medidas que detuvieron un poco en marzo porque vieron sintieron el malestar de la población pero esto está nada más que esperando a ponerse en práctica ya en día ya vino lo de la electricidad y el combustible pero eso sigue inclusive eso llega a que van a subir hasta los precios de la canasta básica o sea de la cuota esa miserable que nos venden entonces ¿qué es lo que ocurre? que hay una situación realmente de gran disgusto de gran sufrimiento en la población y esto es muy superior a lo que había el 11 de julio del 2021 lo cual quiere decir que lamentablemente lo único que ellos están previendo y seguro que tienen muy bien preparado es la represión que han traído armas y medios de Rusia inclusive el secretario de el jefe de la seguridad del estado en Rusia que es muy allegado a Putin pues estuvo recientemente aquí y tenemos que pensar que ellos están o sea el gobierno nos está preparando para este esta cantidad de medidas que ellos son tan mentirosos o está acostumbrado a hacer un paripé pues sencillamente están diciendo que van a escuchar lo que dice el pueblo que ellos saben que el pueblo tiene opiniones todo eso es para entretener como han pretendido durante estos sesenta y cuento años pero es que ya el pueblo no acepta las pretensiones de ellos porque el hambre la miseria y la falta de esperanza ya es demasiado hablando y concluyendo esta nota hay que recordar que la oficina de asuntos religiosos fue creada en 1985 por José Felipe Carneado ya fallecido desde entonces la ocupa la señora Caridad Diego Bello y en cada provincia y municipio hay precisamente personas encargadas hay una caridad no, no tanto caridad es otra cosa bueno no nos quedan solamente unos segundos la plataforma feminista yo si te creo en Cuba y el observatorio de género Alastensa presentaron esta semana el informe anual de feminicidios verificados en la isla en 2023 la cifra más alta desde que se comenzaron a llevar registros en el 2019 este año donde más casos hemos registrado es importante decir que esto no es un subregistro porque no tenemos los recursos humanos ni materiales para abarcar toda la violencia del país esto lo explicó Yanely Núñez la coordinadora del observatorio y según el reporte 89 feminicidios entre enero y diciembre de 2023 concluimos así la tertulia gracias Miriam Leiva y a ustedes también